Aunque el extenso trailer oficial de Terminator Genisys ya nos adelantó bastante de lo que veremos en la cinta, lo cierto es que apenas mostró la esperada batalla del viejo T-800 contra una versión más joven de sí mismo, un cara a cara del que conocemos más detalles en los trailers para el público asiático. Y es que en la próxima entrega de la saga Schwarzenegger no solo se las tendrá que ver con otros modelos muy avanzados de Terminators, sino también contra sí mismo. Uno de los vídeos promocionales para la televisión asiática nos deja más metraje de la cinta y un adelanto de este enfrentamiento entre los dos Terminators. Dirigida por Alan Taylor, esta nueva secuela reinventará la franquicia y su línea temporal, recreando escenas de las dos primeras cintas de la saga, con una nueva historia en la que Sarah Connor ha sido criada por un viejo Terminator. Terminator Genisys llegará a los cines españoles el 10 de julio de este mismo año.